El director regional de Grupo Azur, Héctor Navarrete Muñoz, expresó que el Aeropuerto Internacional de Mérida, Manuel Cresencio Rejón, está listo para recibir a los vacacionistas nacionales que arribarán en la temporada veraniega de julio y agosto. Nuestra relación con el turismo nacional es a través de México, de Guadalajara, de Monterrey y ahora de León, de Querétaro, son destinos que han solicitado mucho y que viene mucha gente. Se estima que en la temporada veraniega el 15% serán vuelos internacionales a Miami y Houston y el 85% de rutas nacionales en específico a la Ciudad de México. Tenemos noticias de que han crecido los vuelos a la Ciudad de México, por ejemplo. Ese es un vuelo muy recurrente y la gente va allá para tomar también otros destinos. Por la ampliación y modernización del aeropuerto, se estima el aumento de la llegada de visitantes en comparación con el año pasado. Con imágenes de Jorge Quimé, Alejandra Pérez, Teleyucatán, te informa. ¡Gracias!